Porque tú lo pediste, vuelven los caminantes de Enrique L. Rubio Este sábado 27 de abril en la Casa Country Además grupo invitado, la quinta versión Animador, Víctor Mbendú Preventa 280 pesos en Casa Country y Tortas del Parque Invitan, La Hora de los Novios y La Rancherita 89.1 Cupo Limitado, ¡te esperamos! ¡Gracias!